hola hola chicas bienvenidas un día más a mi canal espero que estés muy bien el día de hoy les traigo estas opciones de vestidos inspiradas en esta temporada primavera verano se trata de vestidos con un toque muy primaveral y también veraniego ya si tienes que asistir a un evento formar una gala una boda estas opciones te pueden ayudar a tomar muchas ideas si vas por un evento en un parque una boda afuera estas opciones también son prácticas para este tipo de eventos espero que este vídeo te guste puedas tomar ideas con estos vestidos preciosos que me encantaron estas opciones y por eso te la comparto el día de hoy esperando que este vídeo te ayude y te sirva para que tomes ideas para ese evento que tienes si te gusta este tipo de vídeos suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones que te va a avisar cada vez que suba un nuevo vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.